Porque nuestros ojos llevan gafas que distorsionan la realidad, nos hacen consentir lo malo como bueno, el aborto como un derecho, cuando la ciencia lo dice y todos sabemos, es un crimen que la ley permite. Ver el crimen organizado como algo normal y por lo mismo no se hace el esfuerzo, ni se buscan caminos para erradicarlo y que pueda haber paz en nuestro México. No es buena esa miopía espiritual que lleva a presentar y a defender el humanismo de una forma sesgada e interesada, diferente de aquella lucha humanitaria que quiere ser para todos justa, íntegra y basada en valores cristianos. Los ciegos no tienen camino, sino que están fuera de él. Jesús ofrece esta alternativa, un camino de verdad, un cambio de situación social y un cambio de vida espiritual. Hay quienes prefieren seguir usando las gafas distorsionadas de la realidad porque persiguen otros intereses. Ojalá que todos nosotros le pidamos al Señor, Señor, que vea, que vea desde tu mirada, que vea desde la fe. Preguntémonos hoy nosotros, ¿qué tan atentos estamos nosotros al paso de Jesús por nuestras vidas? ¿Estamos atentos para escucharlo, para descubrirlo, para seguirlo? Tengamos fe en que Él puede sanar nuestras cegueras. No dudemos, Él sana nuestras cegueras espirituales. Como sumo sacerdote compasivo, comprende nuestras debilidades, por eso nos abre los ojos de la fe, para que recibamos la luz de la salvación. Nos toca hoy anunciar y testimoniar su compasión a los ignorantes y extraviados, que también padecen cegueras espirituales. Jesús nos enseña que, en nuestro caminar, no podemos hacer oídos sordos a aquellos que nos piden una ayuda. No podemos cerrar los ojos y no ver a los que están en el margen del camino. Tantos desplazados, tantos migrantes, tantos familiares de personas que han sido privadas de su vida. Ellos, más los que padecen necesidad por la pobreza que aumenta en nuestro país, y tantos ancianitos que viven solos y enfermos. Todos ellos, siempre serán los más necesitados. ¿Qué nos impide ponernos frente a Jesús? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Estamos dispuestos a vencer todos los obstáculos para acercarnos al Señor? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de aquellas seguridades que muchas veces son falsas seguridades para nosotros? El grito de Bartimeo encarna también el grito de muchas personas desesperadas, con un hálito de fe a veces incipiente, por sus necesidades, limitaciones, enfermedades. Es el grito del pobre, del desvalido, del martinado y excluido de la sociedad. Es el grito de quien se siente impotente ante las realidades adversas, y que clama justicia y compasión. Pero es al mismo tiempo el grito del que sabe que hay alguien que puede ayudarlo. Y no se da por vencido porque, aún sin entender del todo, y en medio de su ceguera, puede contemplar un destello de esperanza. Es el grito del que afronta obstáculos y no desiste. Su fe, aunque incipiente, es tenaz, y en vez de amedrentarse, se fortalece. ¿No será que en ocasiones queremos impedir que otros se acerquen a Jesús? ¿Por qué a veces queremos negar la realidad de los que sufren, o decimos que no es para tanto? Claro, la negación es un mecanismo de defensa muy primitivo. ¿De qué nos defendemos? Que siga ciego, que se conforme con recoger limosna, pero que no nos moleste. ¿Realmente nosotros somos intermediarios? ¿Animamos para que otros se acerquen al Señor? Como agentes de pastoral no debemos olvidar que somos animadores para los demás. Debemos motivar para que otros se acerquen al Maestro. Él es el que los llama. No importa la condición de cada uno. Nuestro papel como agentes de pastoral es animar, es ayudar para que otros se acerquen a Jesús.